Aquí en el programa El Sur de la Frontera damos la bienvenida a Ernesto Cornejo de la RNA desde California también. Ernesto, te escuchamos, ¿qué datos nos tienes en torno a todo lo que está sucediendo allí en esta caliente frontera sur de los Estados Unidos? Así es, André, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala y a aquellos que están pendientes de El Sur de la Frontera en efecto. Por eso, hemos hablado mucho de los casos e historias de aquellos que se encuentran principalmente, como ya lo mencionabas, en la frontera sur entre México y los Estados Unidos. Pero también es un punto importante que cabe destacar, aquellas personas que están cruzando la selva del Darién. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, son más de 150 mil migrantes, entre jóvenes, adultos y niños los que están haciendo esta travesía de más de 120 kilómetros por esta importante selva. Más detalles a continuación. Cuando un pueblo emigra y cuando la gente está dispuesta a pasar por esto, a pasar por esto, en el medio de la nada, exponiendo tu vida, incluso llega a un punto de la travesía en que tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a la persona que te está ayudando a pasar. Él es Lionel Vaquero, un joven de origen cubano quien junto a su familia decidió emprender el viaje de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Pero nunca imaginó que el tan anhelado sueño americano se convertiría en un panograma gris, pues a lo largo del recorrido se vieron expuestos a escenarios muy peligrosos. Uno de estos fue la selva del Darién, una vía para ingresar a Panamá y que es considerada la más peligrosa, pues expone a los migrantes a muchas adversidades. Una muchacha embarazada, seis meses, y es casi la que lleva el ritmo del grupo. Es muy duro, es muy duro en esto. Están los momentos de no tener dónde estar, o sea, dónde dormir, dónde pasar la noche. Dormimos muchas veces a la intemperie, o sea, en el medio del monte literalmente, con frío, con hambre, mojándonos porque a veces llovía, en peligro. O sea, no fue solo una vez. Hay una parte muy peligrosa que es la selva del Darién, que la pasamos también. O sea, la travesía realmente, si yo tuviera que evaluarla, no fue precisamente un paseo turístico. Es muy dura, muy dura. Dos meses fue el tiempo que duró este recorrido. Reitera que lo hicieron de esta forma, ya que muchos de los países, hoy por hoy, les están exigiendo una visa para poder ingresar. ¿Qué pasa con los cubanos? Los cubanos tenemos que solicitar visa prácticamente para cualquier país del mundo. Y eso es debido a que somos posibles inmigrantes donde quiera que vamos. O sea, todos los países saben que un cubano es un posible inmigrante. O sea, una persona que posiblemente se quiera quedar en el lugar, o que posiblemente quiera usar tu país como plataforma para escapar de la dictadura en la que vivimos. Y entonces, precisamente por eso, a veces tenemos que, por ejemplo, ir a Guyana, que es uno de los pocos países que no nos pide visa. O ir a países, como en mi caso, que la visa es fácil de obtener en el momento que yo salí de Cuba. O ahora, por ejemplo, Nicaragua liberó el visado para los cubanos y lo que están haciendo muchos cubanos es que entran por Nicaragua y hacen la travesía hacia arriba. Vaquero ahora busca la manera, a través de redes sociales, de concientizar a las personas del riesgo al que se enfrentan. Dejó en claro que luchará por los derechos de este sector que ya se encuentra en los Estados Unidos.